Esto es de lo que hablaba precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un momento, lo cual nos obliga a, una vez más, hacer un llamado a los medios de comunicación, a los comentaristas en redes sociales, en medios de comunicación, a los columnistas, a los usuarios de redes sociales, a que tengan responsabilidad con lo que publican y a los medios con sus audiencias. Vamos a presentarles el nado sincronizado y el entramado de mentiras en torno a un reportaje sobre el falso financiamiento del narco a la campaña presidencial de AMLO en 2006. La semana pasada todos fuimos testigos de cómo simultáneamente se publicaron dos notas sobre el mismo tema y con la misma fuente, la DEA. Es decir, se trató de un montaje, un escrito por Tim Golden en ProPublica y otro por Anabel Hernández en la Deutsche Welle. Ambos, sin pruebas, señalan que el cártel de Sinaloa financió la campaña de AMLO en 2006, lo cual resultó falso. Ninguna de las supuestas revelaciones aportan pruebas contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es más, Mike Vigil, ex jefe de operaciones de la DEA, hizo un carrusel de medios esta semana y declaró en entrevistas, en esas entrevistas, que cuando leyó el artículo de Tim Golden para ProPublica, se dio cuenta que no había ninguna evidencia de lo que estaban tratando de decir, que no había ni una sola prueba. Es evidente que se trata de una campaña, lo cual evidencia el NADO sincronizado, pero este no solamente apareció desde el 30 de enero pasado, sigue hasta el día de hoy. No pararon. Casi todos los medios, aquí en pantalla vamos a ver las portadas de los diarios, es decir, la cobertura que se le hizo a un reportaje sin pruebas. Todos lo publicaron al unísono. Personajes de la oposición, ya sabemos, también aprovecharon en redes sociales una campaña, iniciaron una campaña feroz. A este NADO sincronizado, al que le entraron medios de comunicación, columnistas, influencers de las redes sociales, le entraron Alessandro Rojo de la Vega, la Sociedad Civil y todas las cuentas que utiliza Claudia X. González, Carlos López de Mola, Guillermo Barba, la candidata de la oposición, casualmente andaba ahí de paseo por Nueva York, haciendo cosas, Emilio Álvarez y Casa, entre otros. Pero vemos que tras la publicación, las dos publicaciones, el 30 de enero, para el miércoles 31 de enero, José Díaz y Carlos López de Mola inflaron la tendencia hashtag narcopresidente, el cual repetía las mismas frases encargadas a destajo. Es decir, no sé qué método utilicen en estos bunkers donde se les dice a los manejadores de las cuentas falsas, esto es lo que tienes que decir para posicionarlo en Twitter. Y entonces lo que sucedió es que se hizo tendencia en las primeras horas de la mañana del 31 de enero, este hashtag ya mencionado. Pero hay que ver este estudio. Menos de la mitad de las cuentas que usaban este hashtag, o sea, el 42% que impulsaron esta tendencia hasta el número uno en México, residen en el país. El resto, es decir, el 58%, son cuentas del extranjero, lo que significa, ya decimos, el uso de bots o robots para mantener la tendencia durante varios días. Destaca por el volumen de tuits, Argentina con el 29% y España con el 14%, pero casi todos solo son retuits. Es decir, algunos les mandan a hacer un tuit con ciertas palabras clave más el hashtag y entonces todas las cuentas, que son como de respaldo, empiezan a retuitear y así es como el hashtag, la tendencia en México, llega a posicionarse en el número uno. ¿No les parece indecente, inmoral? Destaca, bueno, decíamos, por el volumen también, Colombia, Estados Unidos y Holanda. Así fue como inflaron esta tendencia. Y bueno, cuando vieron que ya no les estaba funcionando la maniobra, a pesar de que Carlos Lórez de Mola entrevistó a Tim Golden y por más que trató y le insistió, y le insistió, y le insistió en que aceptara que la campaña del 2006 fue financiada por el narco, cuando le preguntó a la milésima vez, ¿no? Y le dijo, bueno, Tim Golden, ¿qué pasó? ¿Esto realmente sucedió? Tim Golden respondió, no hay pruebas de que el crimen haya financiado la campaña del 2006. Y solamente queremos que ustedes mismos juzguen quiénes fueron estas personas que inflaron la tendencia. Si me pasan la diapositiva de los tuits, por favor. ¿Qué hay en común entre estos personajes de la oposición? ¿No será, y es una pregunta, ¿no será que lo que quieren es utilizar este tipo de desinformación como un botín electoral? ¿Quiénes son estas personas y por qué hacen ese tipo de campañas? Incluso ayer, que seguía la discusión en medios de comunicación con columnistas, sacando ahí publicaciones y también en redes sociales, ante la visita de Elizabeth Sherwood Randall, que es la asesora de seguridad de la Casa Blanca, se habló sobre el tema y la canciller, Alicia Bárcena, informó que el presidente, que ella, Elizabeth Sherwood, le dijo al presidente que la investigación sobre corrupción en su campaña de 2006 no salió de la Casa Blanca ni del presidente Biden ni del Departamento del Estado y que la investigación se había cerrado en 2011. no tienen pruebas y actúan de mala fe. Por último, vamos a presentar la colaboración